Güey, cincuenta y dos minutos hablando pura ma... ¡Bienvenidos a Vía Alegría! Hoy vamos a hablar de... ¡Disney Channel! La verdad es que... Disney Channel ya no va a existir. ¿Por? Creo que ahora todo se va a ir a Disney Plus. Ah, bueno, sí. Pregunta, ¿todavía hay canales abiertos? O sea, tipo en televisión de paga de que... ¿Está bien cable? O sea, no, de que... Según yo sí, sí, todo sigue. O sea, porque yo me acuerdo que Disney Channel era como... los comerciales de Disney Channel que promocionaban a los mismos artistas que tenía la cadena y ellos hacían sus propios comerciales de el típico Mickey Mouse de... ¿Estás viendo Disney Channel? Mi época dorada de Disney Channel es... ¿No viste la de...? ¿Chico listo? ¿La de Even Stevens? Sí, que salía Shia LaBeouf antes de que se volviera loco. Es cierto. ¿Cuál otro? Bueno, y luego, cada verano había un fenómeno que era la película que sacaba Disney Channel. O sea, de ahí salió Cheetah Girls. De ahí salió High School Musical. High School Musical 2. Cheetah Girls 2. De ahí salió Step Up. ¿Se llamaba Step Up? No, Jump. Jump. Que era con Cordon Bleu. Ajá, Cordon Bleu. ¿Y cómo se dice? ¿No era Corbin? Me dio el pollo, pues. Sí. ¿Cómo se llama? La otra niña que ahora es súper famosa. Que sale en las películas de... No es la de Get Out. La de Jordan Peele. La última. Que es súper cagada. Está súper cagada. Kiki Palmer. Ándale. ¿Ella salía? ¿En qué? ¿Ella salía? ¿En esa película? ¡Wow! Corbin. Ajá. Qué chido. Y también... Ya se nos acabó el tema. Y también Zendaya salió de ahí. No es cierto. Hacía... O era Nickelodeon. Hacía un programa con... ¿La otra? La de pelo rojo. Lindsay Lohan. No, hombre. No, no, no. Ariana Grande. Otra que ya... Está muy bonita la muchacha. Que tiene un person aquí. Bella. Bella Thorne. Ah, ok. ¿Ves? ¿Y sabes quién es? Ella salía en Nickelodeon. Es que... No, era un programa de Disney Channel. Creo que se llamaba... Bailaban. Solo se... Todos bailaban en eso. ¿Te acuerdas de Feel of the Future? Está bien chida esa serie. Uno de mis favoritos era The Sweet Life of Zack and Cody. Ya quemamos todos nuestros cartuchos. Uh, te acuerdas... Es que había unos que... A mí me tocaron ya estando peludo, pero aún así era fan. Ay. ¿Pero te acuerdas de... The Sweet... The That's So Sweet Life of Hannah Montana? Que se juntaban todos. Era un mashup de todo. ¿Y luego sacaron uno de los Jonas Brothers? Güey, los Jonas Brothers tuvieron serie. Yo nunca vi la de los Jonas Brothers. Es que Camp Rock a mí ya no me tocó. A mí sí me tocó, pero no... O sea, no... Mi fanatismo no era igual. A mí me tocó High School Musical en la prepa. Sí. O sea, en High School Musical yo la perdí. Así que... Y me volví loca. ¿Por qué no estamos así en el CDEV? Ay, Dios. Pueden meter los pasos. Estoy segura que en algún día... Si algún día se escucha, yo sé que voy a poder bailar. Que algún día que hagamos nuestro Villa Alegría DJ set... La tenemos que bailar todos. Todos vamos a bailar. Y el que no baile bien lo saco. Yo como el de El Calamar, así la monita. No, como Madonna. Que te pares. No me voy a parar. I won't stand up. Ay, mi Lucía Méndez. Quiero hacer una pausa para decir si es que es algo que yo veo o todos ven. Y puse un tuit y fue popular, pero yo quiero saber... A ver. ¿Verdad que Lucía Méndez se parece al hijo de Chucky? Sí sabes cuál. Sí sabes cuál. Pero ¿verdad que sí se parece? ¿Verdad que sí se parece? Uy, no. ¿Qué es eso? A ver. Quiero ver una foto del hijo de Chucky. Sí sabes cuál es. El que tiene con la Tiffany. Ay, no. Que es un monito que tienen los dientitos así. Pero es que te lo juro que es que es la Tiffany. A ver. Mira, mira. Güey, ¿cómo están iguales, güey? Pero déjame te pego. ¡Son iguales! Mira, mira, en esta foto se pone chingo que es el MMS. Y dicele, I won't stand up. Es que se los juro que sí se parecen, güey. Y yo la neta, o sea, alguien en Twitter me dijo, me puso el de Lucía Méndez de, I'll call my lawyer o algo así. I'll call my lawyer. Y güey, estaba igualita a la foto. Y yo, güey, es que cómo lo pueden negar. Solo quería hacer una pausa para que me digan en los comentarios si Lucía Méndez se parece a la hija de Chucky. A la hija de Chucky. Lucía Méndez, por favor, no me demandes, de verdad. Oye, ¿está demandando gente a lo loco? Eso es genuino. ¿Por qué está demandando gente? Porque la señora no ha de tener tiempo, yo creo. O va a tener un abogado que no ha de tener tiempo. No sé. Pero Lucía Méndez, yo te amo, no te enojes. Esto es simplemente científico. Yo no sabía esto, pero me parece. Uy, sí, güey. Y estoy mal, estoy malita, güey. No entiendo por qué la gente se niega a verlo, güey. Yo siento que descubrí oro cuando me di cuenta. Bueno, prosigamos con Disney Channel. ¿Sabes qué me encantaba? Los guardarropas. Los guardarropas. ¿Qué es eso? Güey, los outfits que usaban, absurdos. Todos los outfits. Bueno, los de Lizzie McQuarrie, güey, eran top, pero porque eran los meros 2000. Pero, ¿te acuerdas de Ashley Tisdell en una alfombra roja que traía una bufandita? Pero era justo eso de que, güey, se echaban todo el clóset encima. Tengo que decir algo. No creo, te voy a decir por qué y me vas a dar la razón. Siento que sí se vestían de la... Porque al mismo tiempo que Ashley Tisdell andaba ahí haciendo el ridículo, estaba Gossip Girl. ¿Y me vas a decir que en Gossip Girl se vestían así? No. Al principio... No, no era tan ridículo. Bueno, es que Blair... Aunque tengo que decir que vi el primer capítulo de Gossip Girl que traen las máscaras y se estaba bien cringy. Ese no era el primer capítulo. ¿Cuál era? Es el segundo. ¿Y el primero? El primer capítulo es cuando Serena llega de boarding school y tienen una fiesta en el depa de Blair. Ya estoy harto que en Aeroméxico me digan que el capítulo 2 es el 1. Bueno, ¿por qué Aeroméxico en sus pantallas? No es posible, no es posible. A mí no me vas a venir a hablar de Gossip Girl. I will call my lawyer. ¿Y estás viendo la nueva? No, el reboot, la neta, cero me gustó. Perdón, pero la pelona no puede ser Blair Waldorf. A mí no me pueden convencer que alguien pelón es Blair Waldorf, güey. Perdón, de verdad. O sea, y de hecho dijeron que la segunda temporada está mil veces mejor, pero en la 1 me perdieron. Claro. O sea, un gasto, un presupuesto malgastado, pero porque yo estoy muy casada con la original. ¿Pero ya le salió pelo? No sé, no he visto la 2. Ah, ok, ok. Si alguien nos puede decir aquí, sí, a la pelona ya le creció el pelo. A ver, vamos a hablar de las personalidades que salieron de Disney Channel y ahora son rockstars. Quiero solamente agregar que mi personalidad de adolescente estaba basada en Hilary Tuff. Me aprendí tantos sus gestos que yo hacía como modismos que ella tenía, como tics nerviosos en su cara. Yo los hacía, güey. ¿Puede checar en qué año salió la película de Lizzie McGuire? Yes, ma'am. 2004. No tengo que checar absolutamente nada. Usted, señora, señore, está hablando con la más fanática de Hilary Tuff. ¿Te puedo contar algo? Yo sé que este capítulo no se trata de esto. Quiero verificar simplemente cuándo salió la película. Ay, que no haya sido 2004, por favor. ¡2003! Ah, ok. Me equivoqué por un pelo de rana. Eso me va a sentir un poco mejor. Un pelo de rana, cara. Muy poco. Pero te voy a contar algo que me mantiene humilde. Ok. Seguimos con la humildad. Conectado con Lizzie Fahuan. Ok, ok. Cuando estaba chiquito, los veranos los pasaba en casa de mis tíos en Estados Unidos. ¡Efe! Ok. Ya de aquí apedriándonos a todos los demás. Obviamente nos la pasábamos viendo Disney Channel y yendo a Target a comprar barajitas de Pokémon. O sea, realmente la mejor época. Ok. O sea, wow. Y iba a salir la película de Lizzie McGuire y sacó un soundtrack. Claro, sí. Y el soundtrack está muy bueno. Bueno. ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Sí está! El rollo es que mi prima más chiquita era súper súper fan y no sé qué pasó. No teníamos nada que hacer y fue que voy a hacer un concierto en el cuarto de mis papás. Y entonces. Ella. Ok. Pero, pues, de que sus hermanos, mis primos, yo, fue que bueno, nosotros vamos a hacer la producción. O sea, necesitaba gente, güey. ¿Y de qué? Ok. Nosotros, literal, cobramos cover y luego fuimos al revés. ¿Pero a quién se lo cobraban si ustedes eran la producción? A mis tíos. O sea. Sí, o sea, fue que... Lo sacaron de su cuarto y además les cobraron. Sí, fue que salgan, sí, vamos a producir un show aquí. Ok. Y luego, después de que lo sacamos, fuimos a su refrigerador a sacar refrescos y papitas y luego los vendíamos. No, güey, qué descarados de verdad. En su propio... En su propio cuarto. Y luego... Me acuerdo que cantaba las canciones. Tiempo. Yo quiero saber, o sea, la producción en qué consistía. O sea, ponían una mesa de snacks. Ahorita te voy a decir. Hay una hielerita. Ok. Un dólar. Cada... Y aparte, o sea, no solo fue mis tíos que vivían en esa casa. Vinieron tíos de otras casas. De su casa. A ver. Güey, ¿por qué, güey? Güey. Te voy, güey. ¿Cómo los invitaron? Güey, todavía no había internet. O sea, ¿cómo les avisaron de... No sé, había. Les marcaron. O sea, sí había internet, pero no como ahorita que hay tantas cosas que hacer. No, güey. O sea, te metías a niquelodium.com y hacía... Yo me acuerdo que había un juego de boba esponja que haces hamburguesas. No, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas del de Postopia? Nadie jugó ese, que era un waffle en una moto. Pero espera. Quiero que alguien sepa... Tú me preguntaste de la producción. En del waffle. Primero, la producción, pues había que sacar el dinerito para recuperar la inversión. La estrella ya tenía su propio outfit. Tenía tres outfits, creo. Vamos, cabrón. Pero, me acuerdo que ella fue que voy a cantar las canciones del soundtrack de Lissi Mawai. Y mi propia canción, que se llama Shamu. La ballena de Sio. Ok. Porque se murió, güey. Ella estaba cantando. Güey, esto es demasiado... Personal, pero qué bonito, güey. No, no personal, pero estaban muy, muy chiquitos. Qué bonito, güey. Sí, como... No sé, no sé cómo explicar esto. Que suene... Suena súper simple, pero no sé. Estaba divertido. Y luego, cantaba su canción que se llamaba Shamu. Y literalmente era un micrófono que ponía un ch... Y solo decía... Shamu, Shamu. Y todos le aplaudían. Mi primo chiquito. Tenía unas figuritas de orcas. Y él pasaba... Pasaba por el cuarto con las... Con las ballenitas. En 3D, güey. Y mi primo y yo... Les echábamos agua... Con Spiky. ¿Qué? Güey. No me acordaba de eso. Mi pregunta es... ¿De dónde salió tanta producción, güey? Güey. Ah, y aparte también parte del show era aprender a apagar las luces. Entonces era que... Y ella, ¿dónde estaba cantando? ¿Dónde estaba ubicado el escenario? En una cama, encima de una cama. Sí, encima... O sea, como... En el... ¿Cómo se llama la cosita que está abajo de la cama? Que es como un silloncito. Como la... Sí, el reclinable o lo que sea. Sí, esa cosita. Ahí estaba ella. Y todos sentados en el piso. Y el público ya en el suelo. En el suelo. Creo que... Rentaban cojines. No, güey. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué capitalismo era este concierto? Claro, había que aprender a hacer negocios desde chiquitos. Yo creo que sí vendimos un buen de refrescos. O sea, era dos dólares para entrar. Un dólar los refrescos. Y otro dólar las papitas. Obvio regresaban el dinero. Claro que no. Pensé que era dinero falso. De que, bueno... No, eran dólares. O sea, no, pero ¿de qué sacas? De que, ay, tipo, te doy el dinero y ya al rato te lo regresas. ¿Tú crees que estábamos jugando? Güey, es que yo no tenía conciertos tan elaborados. Solamente una vez... Éramos una producción de cuatro personas. Sí, güey. Cuatro humanos pequeños. Pero, güey, bastante eficientes. Claro. Es que yo, la verdad, sí tuve mis world tour. Yo creo que dos veces. ¿Cómo estuvo? Una vez canté en la escalera de mi casa. Y la otra la canté en el patio. O sea... Guau, ¿y qué cantabas? Yo cantaba, güey, cómplices al rescate. Ok. El disco de Silvana. Es que Belinda, verdaderamente, y no nos estamos saliendo del tema. Antes de que la gente se ponga loca, tengo que decir una cosa. Belinda salió en Cheetah Girls 2. Y no me vas a venir a decir que no estamos hablando de Disney Channel. Estamos hablando de los inicios de Cheetah Girls 2, ¿ok? De hecho, sí. De hecho, todo el mundo sabe. El otro día vi un video de una chava que subió porque están cantando Cheetah Girls. Porque era esa, la de... Por eso quiero que vayamos a Roma. Porque cuando yo fui, interpreté Lizzie McQuire cuando tenía 15 años, güey. Ah, no. Entonces vamos a Barcelona para interpretar Cheetah Girls. Sí, pero yo no quiero ser Cheetah. Yo quiero ser Lizzie McQuire. Yo sí quiero ser Belinda. Ya sé que todo el mundo intenta hacer el coliseo y estar ahí cantando. Y sí les ha salido. Sí les ha salido. No llevan suficiente producción. Vámonos. Y yo se los voy a comprobar. ¿Ok? Porque siempre se ponen el mismo popote. Todo el mundo siempre tiene el mismo popote. ¿En qué vas a poner tú? De hecho, mi plan del próximo año, y no sé cuándo vayan a ver esto, es vestirme con el outfit de Lizzie cuando está en el coliseo. De la falda que le quitan y se convierte en pantalón. Necesito bajar un poquito la panza para que el ombligo me lo llenen de brillo. Porque Lizzie trae el ombligo lleno de brillo. Ah, ok. Y ponerme la peluca o pintarme el pelo, lo que sea. Eso fue lo último que vimos de Lizzie. Eso fue lo último que vimos de Lizzie, sí. O sea, ya no hubo más temporadas. Iban a hacer el reboot el año pasado y lo cancelaron Disney Channel porque... Porque ella quería que fuera más adulto. Ella quería que fuera más adulto y Disney dijo no. Y es algo que nunca les voy a perdonar porque, güey, ya había fotos con el cast original de que Gordo, sus papás, su hermano... ¿Cómo puedes no creer eso? Pues es que también siento que, por una parte, Disney Channel no quiere perder su público infantil. Y si empiezas a meter temáticas... Pero, corrígeme si estoy mal. Había muchas temáticas dentro de los shows de Disney que estaban como bien turbias, güey. En el de... ¿Even Stevens? No. Había una que eran dos medios hermanos, pero ya era más reciente. Pero eso no era de Disney. ¿Sí sabes cuál? Sí, si que eran... Ah, no, si era. No, güey. Había un chico de atención sexual en esa. Y lo puedes encontrar en TikTok, en Tumblr. Así hay muchos videos explicando de qué se gustaban. Sí, güey. De que qué pedo. O a veces se aventaban chistes así de que subliminales de que... O sea, si Disney no estaba tan perdido en eso, güey, pues ya, ¿qué más da que hagan un reboot de eso, güey? ¿Sabes cuál me acabo de acordar? ¿Cuál? Del hermanito de Raven que iba... ¿Cory Goes? El gordito, sí. ¿Pero Cory qué? Que trabaja en la Casa Blanca. Sí, sí, sí. Cory at the White House o at the House. Cory in the House. Cory's in the House. Cory's in the House. Güey. ¿Cuál otro? ¿Cuál es de tus películas favoritas originales de Disney Channel? Tengo una. Siento que nadie se va a acordar, pero siento que esa película tuvo la culpa de que yo me fuera... Ya me quedé ronco de tanta risa. Creo que esa película tuvo parte de la culpa de que yo estudiara gastronomía. ¿Cuál? Eddie's Million Dollar Cook-Off. Que era de un batillo que iba a un concurso de cocina y luego ya se iba a rendir y luego no se rinde y gana. ¡Ya sé! Yo no me acuerdo de esa. O sea, y creo que ya la vi peludo porque fue como que estaba decidiendo que iba a estudiar. A mí me encanta una que son dos hermanos que les cambian la vida. O sea, uno vivía en un rancho y el otro era rico. Y los sopean, güey. Esa es la de Lindsay Lohan y se la robaron. No, era otro pelado que estaba bien de bichongo. Pero se robaron el concepto. Creo que fue antes de la de Freaky Friday. O sea, esa... No, es Freaky Friday. Ah, la de Parent Trap. Sí. ¡Lol! Sí es cierto. ¿Por qué creemos que Lindsay Lohan es de Disney? ¿Qué hizo en Disney? No, sí tiene una película que se llama Get a Clue. Algo así. Donde sale... ¿Cómo se llama la novia del hermano de Miley? Es una japonesa. No sé. Brenda Song. Ya sé quién es mi personaje favorito de Disney Channel. ¿Quién? London Tipton. London Tipton. Sin The House. Güey. Mi personalidad es London Tipton, güey. Claro que sí. Me encantaba cómo les valía que era de qué. Tipton. Ah, sí. Lol. O sea, era para Tipton. Y también Mr. Mosby. Es que, güey, The Suite Life era uno de los mejores shows que tenía Disney Channel. Y no lo valoraban lo suficiente. Pero si tuvo un chorro de temporada. ¿Cómo se llamaba? Que pasaba en un barco. Sí. Pues ese era el de... No, ese era... No era de Suite Life. Se llamaba... Ah, sí. Pues sí. Sí sé cuál. Suite Life in the Ocean. No. Se llamaba de otra manera. Que una vez invitaron a Hannah Montana. Tengo una pregunta de la farándula. ¿Cuál? ¿Esos dos hermanos ya solo actúa uno? ¿O los dos siguen actuando? No, Cole y Sprout. No sé cómo se llaman. Sí, los Sprout. ¿Tú sabes? Sí. Uno estaba en la serie Riverdale. Que es reciente. ¿Y el otro? Y el otro... Es que yo acabo de ver a uno de los dos en una película que se va al espacio. ¡Ay! La que me recomendaste en el viaje. Que la empecé a ver. Que estaba padre. ¿Te gustó? Está padre. Sí, pero no la terminé de ver. A mí sí me gustó. Era cuando se me perdió la maleta. No, pues sí. Uno anda con Bárbara Pavlin. Que es una modelo súper famosa de Victoria's Secret. Y solo los conozco por eso. Porque suben fotos bien cute. Pero los dos actúan. Yo creo que sí. Me acuerdo que uno salía en la... ¿Sabías que ellos eran el hijo de Ross en Friends? No, es que yo no veo Friends. Ah, wow. Ya habíamos tocado este tema muchas veces. Sí. ¿Por qué? Pues es que a mí no me da risa, güey. Nunca me ha dado risa. Es como... Y la neta, yo sé que se van a echar encima. La niñera tampoco nunca me dio risa, güey. Ay, la niñera estaba muy chida. Pero a lo mejor yo también como que... Era una comedia como muy elevada, no sé, güey. No, no es muy elevada. Pues es que sí salió cuando estábamos muy chiquitos. No me daba tanta risa. O sea, Friends salió cuando teníamos como tres años. Pero es que Friends en específico nunca me ha gustado y nunca me va a gustar. No entiendo a la gente que hace maratones de eso. La niñera sí tiene cosas rescatables. Yo siento que te tuvo que haber gustado en ese tiempo. O sea, yo, por ejemplo, amaba Friends, pero ahorita ya no te aguanto un capítulo. O sea, ya se me hace... Digo, también porque yo estaba traumado. Cuando estaba en prepa, tenía todos los DVDs. Yo creo que he visto cada capítulo seis veces. No, güey, es que yo jamás. Y aparte aprendí inglés con Friends porque primero los veía en español. Luego con subtítulos en inglés. Y luego en inglés con subtítulos en inglés. Entonces ya sabía todo lo que iban a decir. No, yo no. Pero... Yo aprendí inglés. O sea, bueno, aprendí inglés en la escuela, obviamente. Pero como me lo reforzaban en mi casa era que mi mamá... Yo estoy obsesionada con las películas de Disney de princesas. Entonces Ariel es mi favorita, la sirenita. Y en el VHS que mi mamá me compró, le podías cambiar el idioma. Entonces yo me sé las versiones en inglés y en español. Oh, as musky. Y luego Miley, cuando se volvió... Primero era esta avalancha de Lindsay, Hillary... Raven. Creo que era Raven, Brenda Song y todas esas que eran como de la misma edad. Y luego sale esta nueva generación que era Demi Lovato, Selena Gomez, Miley... Selena Gomez realmente ha estado toda nuestra vida presente. Y todas ellas... ¿Alguien se acuerda que había unos juegos de Disney que hacían? Sí, que se vestían todos de rojo, todos de amarillo. Que eran equipos y estaba bien padre. Y una vez fue Roger González. Una vez fue Roger González. Con los Jonas Brothers. Roger González ha tocado muchos cielos que todos quisiéramos tocar. ¡Qué cañón! Pues de hecho, según yo, Zapping Zone era un... O sea, de un programa americano original de Disney Channel. Creo, no me hagas mucho caso. No sé, yo nunca vi Zapping Zone allá. Sí sabían que todo lo que veíamos nosotros en Latinoamérica se grababa en Argentina. Yo no sabía eso. Sí. O sea, cuando tú marcabas y no te contestaban, era porque ese programa estaba pregrabado. Y nunca te iban a contestar, güey. Pero salían los teléfonos en pantalla. Sí. O sea, ni siquiera eran números mexicanos. En Disney Channel aprendí los diferentes horarios del mundo. Porque era... ¡Argentina! Sí, es cierto. ¡Colombia! ¡México! Era Argentina, Colombia y México. Sí. Entonces te ponían diferentes horarios. Y era de que... ¡Ah! ¡Eso es el que me toca! ¡No la vaya yo a c***ar, güey! Porque antes había comerciales, amigos. Y cuando sonaba... ¡Regresamos a Disney Channel! Y era, güey, córrele, carna. Pero ¿soy yo o los comerciales de Disney Channel? Eran comerciales de Disney Channel. Sí, cosas promocionando su propio canal. Ah, sí, de que no mostraban productos. Era de que el mismo Disney Channel promocionándose a él. De hecho, yo no sabía. Y eso, desmiéntanme, no sé. Pero Disney Channel es dueña de Hasbro. Y por eso todos los juguetes de Hasbro los promocionaban en el canal de Disney Channel. Ah, ok. Porque era una filial del corporativo Disney. ¡Vámonos! Güey, es que cuando uno crece y no tiene nada que hacer en las noches, se pone a teclear en Google. Pura pendeja. ¿De qué? ¿De quién es dueña Hasbro? ¿De qué? De que... Ay, como la teoría que te conté del señor. Tengo que hablar de alguien que también salió de Disney Channel y tengo una teoría. O sea, más bien me están saliendo muchas cosas de teorías. Pero cuéntame la teoría del señor y luego ya te digo. Pues la de Frozen, la de Disney Frozen, ya te conté esa historia de por qué hicieron la película de Frozen. Porque la gente... ¿Lo podemos decir? Sí, sí, sí. O ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho, pero repítelo. Ah, bueno. Disney Channel, no nos demandes. Pero hay una teoría de que hicieron la película de Frozen porque antes la gente googleaba Disney Frozen y salían fotos de Disney congelado para vivir para siempre. Que hay una leyenda urbana, más bien. Que no sé si sea cierta de que el señor Disney, el que construyó el imperio, está congelado dentro de las instalaciones. Que no sé cómo, güey. Eso suena a una película de Avengers, pero bueno. Tengo que decir algo. Hace un año nos invitaron a Disney en Los Ángeles y nos asignaron una guía y nos iba diciendo varias cosas. Y cuando le preguntamos eso de que no puedo hablar de esos temas. Entonces... ¿Entonces sí es real, güey? Yo creo que sí. ¡Qué terror! Y que lo tienen ahí en el castillo. Pues sí, o sea, se me figura así como... No sé si ha notado que hay un ride que es como del Hombre de las Nieves. ¿Sí? No sé, ya no sé cómo inventar. Y yo sí. ¿Te acuerdas cuando en Disney existía The Tower of Terror? ¿Alguien le tocó? Ah, sí, pues a un chorro. Era... Pero es que ya la quitaron, güey. Antes de los Guardianes de la Galaxia. Pero es igual. Ah, ¿neta? Es que no, no he ido. O sea, igual te sueltan. O sea, es que me daba mucha risa. Está bonito. Porque ese estaba como guau, güey. Era como el top de los rides. Tengo que decir algo. ¿Qué? Esta persona que salió de Disney muy talentosa se llama Britney Spears. ¿Te han estado saliendo esos videos? ¿De cuando estaba chiquita? No, no, no. De teorías conspirativas de que realmente no se casó. O sea, que hay videos de su... Es que está bien raro. O sea, como Kevin Federline nunca existió. No, se acaba de casar. ¿Sí sabías? Ah, yo pensé que con el Kevin... Ah, sí, con el nuevo novio que tiene. Sí, sí, sí. Esposo. ¿Viste las fotos de la boda? Sí, las que subió con Madonna y todas ellas. París Hilton y así. Pero si ves los videos de la boda, los del esposo están en Super HD y los de ella están grabados con filtros así de Snapchat. Está bien raro. O sea, él siempre se ve en alta calidad. ¿Y cuál es la teoría? De que realmente no se casó o que no es ella. No sé, hay muchas teorías. Está muy raro. Oye, amamos las teorías. Además, hay una... O sea, París Hilton está ahí y se supone que ella iba a ver al presidente de Estados Unidos. Ese día. Ese día y canceló. Y es como... ¿Cómo no sabía que iba a haber una boda? Eso está raro. Sí, de que la boda no la organizan el mismo día y te invitan el mismo día. Exacto. No te invitan el mismo día si vas a ser de qué, súper amiga de Britney. Pues es que no sabemos cómo es la gente millonaria, la neta. A lo mejor improvisando. Siento que cuando tienes mucho dinero yo te hablo y te digo, me voy a casar en París. Vente para acá. Así, anda en chanclas, así vente. O sea, imagínate que yo te hable si te vienes. Sí, aclaro. Claro que sí. De que, güey, ¿sabes qué? Te estoy mandando el jet. Yo creo que llega en una media hora, una hora. Chanclita, el outfit, todo. Y te ve en París aquí en dos horas. Güey, ni siquiera. En dos horas. Porque es un jet acá. Güey, súper putente. Sí, es güey. De Avengers, así vuelas. Vuelas a través del tiempo y el espacio. Güey, en Guardianes de la Galacia. Te veo aquí en dos horas. Ok, muy bien. Bueno, a menos que yo esté en Madrid. Tía. O sea, ¿cuánto sería en un jet ya súper mega veloz? Si estuviera volando de aquí a México o París. En este caso donde los dos somos millonarios y te vas a casar en París. No te quedas en México. Puede ser tan veloz como tú quieras. Bueno. De que tú estás en Morocco. ¡Vámonos! Y tú vente para acá. ¿Te vas a casar? Sí. De que Héctor, ¿sabes qué? Acabo de rentar la Torre Eiffel. Me caso más al rato. A las seis. Y son las dos de la tarde. Güey, qué presión. ¿En qué llegas tú en chanclas? Yo creo que me quejaría un poquito del outfit. Pero no, claro que no. O sea. Pero vas, güey. Tengo cuatro horas. ¿Ya llegó por mí? Ajá. Sí, ya. Ya va. ¿Cuál es el problema de matemáticas que vas a hacer? Ok. Ya llegó. Ajá. Literal. O sea, me subo. Ya está fuera de mi casa. Sí, o sea, ahorita ya te estoy avisando porque ya está parqueado. Ya está parqueado. Ok. Me subo. Son como dos horas. Ajá. Y luego llego y es. Obviamente pido Uber. No voy a agarrar metro. Ok. Ah. No. Very humble of you. Pero ya vas a tener. Ya vas a tener choferes. Sí, pues sí. En el aeropuerto. Digo, pero si te quieres ir caminando o en Uber o en metro. No, 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 no. Pero necesito llegar súper rápido a comprarme un traje. Porque no voy a ir en chanclas. Tú no estás en chanclas. Y te vas a ir a la avenida de Champs-Elyse. A comprarte ahí a Luis Vuitton. Donde se pueda. ¿Quién tiene un traje? No, hombre. Yo creo que es ARA H&M. Artistas compran en ese tipo de fast fashion. Pero me acabas de invitar. ¿Ah, sí, mero? Claro. Con lo que tengas puesto. Sí, exacto. Es más, si te bañas, no me voy a dar cuenta. Claro que me voy a bañar. Aparte ya me bañé. O sea, ¿tú crees que no me baño normalmente? Pues quién sabe. A lo mejor un día que no te baño no pasa nada. No. El jet llegó como a la una de la tarde. Porque te vas a casar a las seis. Sí, a lo mejor en el jet tengo una regadera. Ay, claro que... Güey, imagínate que a lo mejor todas estas mamás que estamos diciendo. Elon Musk las piensa, güey. Y por eso el vato está tan trastornado. No las piensa, las hace. Por eso está tan trastornado, güey. Él hizo eso de seguro. Así fue su boda. Por ejemplo... ¿Tú no te enteras? ¿Cómo se pronuncia? A lo mejor así fue la boda de Britney y no nos enteramos. ¿Cómo se pronuncia el nombre del hijo de Elon y de Grimes? H2O. No sé, no sé. O sea, tiene un nombre como de álgebra. Y yo no sé cómo se pronuncia, güey. Es para que no puedas hablar de él. Es como un robot. Pero, ¿y lo que, güey? O sea, ¿cómo mencionan el nombre en la escuela? En la escuela. Pasando lista. Ah, chedoso. Hacerle al pende. Güey, esto ya ni siquiera es de Inchannel. O sea, yo te cuestioné de cómo hacer gana mi boda en París, güey. Güey, qué padre. Me casaré con el mismo pelado, no, ¿verdad? ¿Con cuál? Porque ya voy a ser famosa. No, hombre. ¿Con cuál es el mismo pelado? Uy, qué pendeja, güey. ¿Quién es el mismo pelado? Nada, o sea, estoy... O sea, el que tenías en mente. Desde antes de que empezáramos a grabar. No, ¿verdad? Ya no me voy a casa. No mames, Claudia. O sea, me da risa que en este caso, en el que eres millonaria y tienes el jet más rápido del mundo, todavía andas tras los huesos del mismo... Y mames, o sea, no te pudiste imaginar... O sea, güey, tienes el mundo a tus pies. O sea, te pudiste haberse casado con Zac Efron. Con Harry Styles, güey. Con Harry Styles, güey. Bueno, él va a tocar en la boda. No creo que se quiera casar conmigo, la neta. Güey. Siento que seríamos muy buenos amigos. Es más fácil que Harry quiera que el pelado ese que te estás imaginando. Nunca nadie me ha hablado con tanta verdad, güey. Seguimos en el tema de High School Musical porque acabo de... O sea, estamos aquí salvando el tema. Por eso dije Zac Efron. Ok. Ah, porque te agarraste a la peluca de Zac. Véngase, vamos a hablar de High School. Sí. O sea, todavía... High School fue un movimiento que trastornó mi vida. De verdad hizo que tuviera expectativas muy altas de los momentos en mi vida normal en los que pudiera empezar a cantar y todo el mundo se iba a saber las cantidades. Siento que romanticé mi vida más de lo que debía. Y a eso se deben muchas de mis decepciones amorosas que... Ya ven como Gabriela que se hacía la p... Ay, yo muy inteligente y así. Ponía la fórmula en el pizarrón y nadie... Nadie nunca se enteró si esa fórmula estaba bien o mal. Oye, tiempo, tengo que decir algo. ¿Cómo se llama la otra chava que era súper inteligente? O sea, no Sharpay ni Gabriela, la otra. Bueno, la novia de Corbin Blue. Ella está diciendo... Se llama Monique, pero en la vida real. Bueno, Monique estaba en una entrevista y estaba diciendo que cuando hicieron mucha promoción de la película 3 y que a ella le dijeron que no, tú no cabes en el jet privado. Y que se rompió, que se sintió súper mal. Porque todos pudieron ir menos a ella. Güey, pobrecita, güey. O sea, de los seis principales. Imagínate que te digan que no cabes en el jet. Yo diría... No cabes en el jet y hazle como quieras. Tengo el jet más veloz del mundo y no cabes. Pues que de dos vueltas... No puede dar dos vueltas. Yo sería el ejecutivo ese que le dijo a ella. No te suaves. Blanc de haber odiado mucho para hacerle eso, güey. Pues no, yo siento que... Porque hasta se trajeron al... ¿No era Zac Efron a cantar aquí? No, pero ese era el tour de música. Este era el tour de promocionar la película 3. Ah, chale. Bueno, pero es que en la 3 ya casi ni sale. Ay, que Zac Efron es como el Poncho Herrera de High School Música. Que nos odia. No, pero Zac no niega sus orígenes. Güey, el otro día... Nunca me meto a Facebook. Pero el otro día me metí a Facebook. Y me salió publicidad de Poncho Herrera ayudando a... No sé, güey. Quiero decir una causa. Voy a inventar algo en mi mente. Pero bueno, no sé. Poncho Herrera estaba ayudando a unos niños de bajos recursos. Todos los comentarios de la publicidad eran... ¡Nosotros te necesitamos más a ti! ¡Ay, no! ¡Vuelve a RBD! Y yo... La gente está loca. Esta gente no para, güey. ¡Ven a Brasil! Apenas iba a decir eso. La gente de Brasil... Y no se me ataquen, por favor. Porque esto es de conocimiento mundial y general. La gente de Brasil es muy apasionada. Entonces, estaba este mame en Twitter hace muchos años. ¡Come to Brasil! ¡Come to Brasil! Entonces, a cualquier artista que tú le hablaras... El mamera... El nivel de fama dependía si Brasil te pedía para ir. Oye, pero... ¿Soy yo o RBD pasó algo como muy dark en Brasil? Sí. Muy, muy feo. ¿Aplastaron gente? Sí, muy feo gente. O sea, en una firma de autógrafo, si no me equivoco. ¡No manches! Era demasiada la gente que la barrera como que no los pudo contener y se empezaron a aplastar. Y sí, fue algo muy traumático, güey. O sea, porque imagínate. Claro. Pero ahí también siento... Y no quiero sonar irrespetuosa con ninguna de las personas afectadas. Pero siento también que la persona cuando tú vas y te paras ahí, sabes en lo que te estás metiendo. Y no te arriesgas a ese grado. O sea, yo entiendo a la gente que es muy fanática. Siento que así pasan las cosas. Nadie se espera esas cosas. O sea, nadie se espera... Sí, o sea, yo entiendo que esas cosas nos esperan. Pero también a veces la necedad de la gente por querer estar cerca del artista. Y se los dice alguien que ustedes lo saben, es la más apasionada con los artistas. A veces no vale la pena sacrificar tu salud, ni tu integridad, ni tu vida, güey, por eso. Por medio segundo. Siento que a partir de eso, RBD sufrió mucho. De hecho, una vez Anaí y Dulce contaron en una entrevista. No me acuerdo si fue la de Jordi o algo así. Que de verdad les afectó tanto de que tuvieron que ir al psicólogo y todo el pedo, güey. Pues claro, cómo no. No mames, o sea, imagínate la culpa que has de sentir así de que fueron a verme a mí y ya no salieron, güey. Claro. Chale. Pero bueno, vamos a ir a ver a RBD. Claro que lo vamos a ir a ver. Lo bueno es que Poncho no era mi favorito. O sea, Miguel no era mi favorito. Pero ¿sabes qué estaría padre? ¿Qué? Que fuera RBD, KVA y OV7. No. ¿Sabes qué estaría padre? RBD y cómplices al rescate. No. RBD y amigos por siempre. No. RBD, High School Musical con Zac Efron. Y amigos por siempre. Es que porque los tienes que juntar, porque no pueden tener un concierto individual. Porque quiero el 2000s pop tour. Ah, y tú no fuiste a ese porque no estabas y no te invité. Porque no estabas. Sí, estaba. Fui a ver a Belinda. Ya sé. Y güey, esa señora no necesitaba juntarse con los demás. Yo creo, y esa es una teoría mía y el que haya ido, díganmelo. Cuando salió Belinda, era tan ensordecedor el ruido de la gente, de la emoción que tenían, güey. Que yo creo que los demás han de haber dicho, ya me voy para mi casa. Ya para que salgo. Aparte, ese concierto era, no era los 2000 pop tour. Era Motel y sus amigos pop tour. ¿Ah, sí? O sea, Rodrigo el de Motel y yo lo amo, güey. Porque chiquito papá sigue viviendo rent free en todas mis fantasías. Ese concierto salía en todas las canciones, de todos los pelados, de todos los grupos, güey. Él. No sé si era como que el único que sabía tocar guitarra y por eso lo metían en todas. O el único que tenía muy buena voz, porque vamos a ser honestos, señores. Mi Yair. No canta. No, no, no digas eso de Yair. No canta. No, no, no voy a dejar que hables. Yair está guapísimo. Es un mango pechocho. Pero no canta, güey. Pero no canta, güey. No canta, güey. Y me di cuenta ahí. No canta, güey. Estoy pensando en algo muy importante. ¿Te acuerdas? Mi piwe de oro. Disney manía. ¿Te acuerdas de Disney? Era un CD de mixes. Ah, eran las canciones de Disney. O sea, tipo Pocahontas cantada por Hilary Dove. Ahí fue donde te dije que me aprendí la de Part of Your World, porque la cantaba Miley. Ah, y 100 rocas. I got the stars. Y Zenit Neat. Wouldn't you think my collections could be? Sí, es cierto. Sí, güey. Algo iba a decir. Güey, ¿cómo terminamos el 2000 pop tour? Vamos a hablar de la... ¿Cómo se llamaba? Crestomatia. ¿Qué es eso? Cuando juntaban muchos videos en programas de televisión, creo que le ponían Crestomatia a ese video en específico, como si fuera agarrado de otra cadena. Sí, me acuerdo de esa palabra, pero no sé qué sea. Sí, güey, pero nunca supe qué significaba y ahorita me acordé. Este es el más mamado de los videos que hemos hecho, güey. Pero me encanta. Estaba muy bueno. Es como un mashup de todo. Yo me estoy divirtiendo mucho. Yo también la estoy pasando pampa. A ver, ¿y tu película favorita original de Disney? Es broma. ¿High School? De Lizzie McGuire. Ah, sí, sí, sí. Y High School Musical también, pero Lizzie... Tiempo. Lizzie no salió en el cine. Sí. Entonces no cuenta. Bueno, pero también era película original porque era de la serie. Claro. Pero bueno, si quieres película, película realmente original, High School Musical definitivamente, güey. Excelente. Güey, es que no mames. O sea, yo me volví loca, güey. Ah, sí, con Chuyito, mi hermano, las coreografías. El pobre Chuyito bien obligado. Y yo otra vez. Ah, es que aparte sacaban varias versiones. Venía un sing-along. Sí, una que para que cantaras y otra que te enseñaba a bailar. Y otra que te enseñaba a bailar. Sí. Por eso me sé todos los pasos de... Qué denso. La verdad, qué padre que... Oye, qué talentosa es... Yo. Vanessa Hudgens. Sí, sí, está muy talentosa. ¿Has visto? O sea, wow. Sí, que ha salido en los... Los que hacen NBC, se llama. Ajá, los de Broadway. Los de Broadway, pero que los hacen en canal abierto. Sí. Que hizo el de Vaselina. Y hizo creo que el de Chicago o algo así. Ah, y aparte la película de Tic, 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 Boom o esa cosa. ¿Cuál? Actúa súper bien. Y canta súper bien. ¿Cuál es la de Tic, 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 Boom? Según yo así se llama. La del Spider-Man 2. ¿Cómo se llama este güey? Tom Holland. No, el otro. El pasado. Peter. No. Peter Parker. Maguire. ¿Cómo se llama? No, el otro. Andrew. Andrew Garfield. Con ella, cantan. Pero, ¿cuál es esa película, güey? No la has visto. Está en Netflix. En la perra vida había escuchado esa película. Vela, vela. Troté de ver la de Princess Swap de Vanessa Hudgens, que son dos princesas que las cambian en Navidad. Ah, sí. Un asco. Ya hay tres partes. Ya viste la de Lindsay Lohan de Netflix. No, la vemos. ¿Es serio o película? Ya la vi. Ah. Está bueno. Un asco. Ay, pero está de vuelta. Podemos decir que está de vuelta. O sea, me dio risa que le hicieran tanto hype a la película. Siento que el mundo fue muy injusto con Lindsay. Sí. ¿Verdad? Creo que el mundo fue muy injusto con todas las artistas mujeres de Disney Channel. Sobre todas las que salían de Nickelodeon o de Disney o así. Pero a las mujeres en específico. Me da mucho gusto que Miley nunca se dejó. Un besito. Yo antes me gustaba mucho la pareja que hacía con Liam Hemsworth. Pero luego cuando ya te das cuenta de las red flags que estaban ahí, güey. Es de que por más guapo que esté el pelado, no lo vale, hermana. No lo vale, güey. Y esa es la prueba más grande que hay. Si Miley pudo, yo también. Bueno. Mami, mami la perro. Vamos a llegar a 2023 y vamos a seguir con lo mismo. Es cierto. El otro día le hicieron una broma a un vato que se ponía bien borracho. Haz de cuenta que se quedó dormido en la peda. Se lo llevaron a un hospital. Lo acostaron. Y todos se maquillaron como 10 años más grandes. Ay, no. Y luego le dijeron de que, oye, te pusiste muy mal, te caíste y estuviste en coma 10 años. ¿Y el de qué? Y luego, ay, queremos que conozcas a tu hijo. Y sacan un niño de 10 años de que embarazaste a no sé quién. Imagínate. Y ya mis ojitos así brillando. ¿Eso le vas a hacer? No. No le digas a una loca. No le des ideas. No, no, no. Qué horror. Que todo se conecta a lo mismo. Ya estoy. Ese va a ser. Ándale, dilo. Ya podemos hacer nuestras ideas. Sí, claro. ¿Les gustó que hablábamos de Disney Channel? Ay, ni hablaron de Disney Channel. Claro que sí. Me hablaron poquito y luego del 2000 pop tour y que la delita. Pero aquí les damos contenido mexa y americano para que no se enojen. ¿Cómo se dicen los taquitos? Campechano. Campechaneado. Y los dos así. Ok, ya estás harto de mí. Ok. No, no puedo hacer eso. Porque se nos va a acabar el programa. Ay, te mantienes como Pedrito Soleil a Pati Chapó. Sí. Peleados, pero juntos. Están peleados. No, no sé. Ay, no creo. ¿Con quién se peleó la Pati? ¿Quién se podría enojar con Pedrito Soleil? Ay, es bien bueno. ¿Y con Pati Chapó también quién se va a enojar? La Pati se ve perrilla. Ya sé, pero... Sí se ve como yo que se enoja y se en puta ya en serio de que... Ah, no, pues no. Pero yo nunca la he visto enojada en el programa. ¿O sí? Bueno, cuando Pedrito se equivocó. No, siento que sería como... ¿Quiénes se pelearon la otra vez que vi? Pero una se televisa. Güey, amamos. Amamos las peleas. Ah, me acuerdo que vi uno de que... Pues yo quiero que las corran. Sí, esa es... ¿Pero cuál era? No me acuerdo, no sé. Ah, vamos. Ok, ya di tú y ya estoy harto. Es que no puedo hacer ese. Ay, ¿por qué me quieres mucho y no quieres estar? Pero ya estás un poco hasta la... A la neta. No, no es cierto. Es que... Pero es broma, es show. Sí, claro. Me preocupas. Me preocupas. Ya estoy harto de que haya gente que tenga los derechos de las películas de los Power Rangers y que no hayan sacado otra, güey. O sea, tienes una joya en tus manos y sabes que la vamos a ver. ¿Sabes que morimos por ver otra película de los Power Rangers? Nos urge. Por favor. O sea, no puede ser que haya gente que sean dueños de todos estos... De los derechos. No puede ser. Ya estoy harto que no tengamos una película de los orígenes de las casas de Hogwarts. ¿Por qué me andas contando Animales Fantásticos que ya está de flojera? Y no me has dado una película de cada uno de los jefes de las casas. O de verdad muéstrame Animales Fantásticos como si fuera un documental. O sea, eso me gustaría... O que fuera como yo era Sick Park. Eso estaría padre. Pero no. Me estás dando esta cosa confundida porque se le puso a la señora que lo inventó. Pero ya estoy harto. A mí me gusta mucho Cakey Rolling. Ya sé que la tienen bien cancelada. ¿Qué? Nunca entendí por qué la habían... ¿Pero qué te gusta? Nunca entendí por qué la habían cancelado. No, no le vamos a dar tiempo a eso, pero... Pues me gusta el universo que creo, güey. Sí, pero no le sacó provecho ni a ella misma. Güey, esa vieja está podrida en lana de aquí a que su último nieto se muera, güey. Los nietos de sus nietos están más protegidos que tú y yo. Si nos morimos mañana, aquí quedamos. En la fosa común. Cállate, Claude. ¿Qué te pasa? Facts o facts. Sí, pero eso no... Que sea rica no quiere decir que esté haciendo las cosas bien. Porque yo ni siquiera sé por qué la cancelaron. No, a ver, fuera de eso. Yo no estoy hablando de J.K. Rowling. Que, pues, a mí sí se me hace cancelable lo que hace. Luego te platico. Ah, ok. Pero... Se me hace mal que una empresa que tenga los derechos de esto no tome la decisión de... Oye, ya pasaron un buen de años de que no les damos lo que quieren. Ya estoy harto. De que nos hayan dado la reunión de Friends. La reunión de Harry Potter. Si ya los tienes ahí a los pelados. Víselos de los pinches personajes, güey. Dame un capítulo más, una película más. Qué chingados. ¿Para qué los quiero ver platicando, güey? Yo de que jajaja me acuerdo de esto. Güey, yo también me acuerdo, güey. Vi el Behind the Scenes, tengo los DVDs, güey. Claro que vi entrevistas. Va a haber mil podcasts que mencionen todas las chingaderas. Ya sacaron libros y la frega. Ya sabemos. Ya sabemos que es de lo único que van a hablar. ¿Por qué no? No, si ya los tienes ahí, me puedes dar una película más de Harry Potter. No me importa si Harry Potter está sentado. No me importa si Harry Potter tiene las mismas conversaciones que los actores tuvieron en el especial. Solo quería que tuviera el pinche rayito. ¿Sabes? Es lo único. Es más, me pudiste haber dado una película donde salga un ratito todos los que salieron y luego los hijos salgan el resto de la película. No me importa. Pero ya los tenías a todos ahí, les pagaste bien y no nos diste lo que queríamos. Ya estoy harto. Ya estoy harta de fingir que no quiero una continuación de la película de Lizzie McGuire. Necesito saber si se mudó a Italia, como Kate se lo pidió. Si se quedó en Estados Unidos siendo famosa o viviendo su vida normal. Necesito saber si se quedó con Gordo. Necesito saber a qué prepa entró. Yo necesito saber muchas cosas que mi mente por 20 años ha estado carburando. Entonces, por favor, Disney, no nos diste una nueva serie. Lo entiendo. Está bien. Pero danos un especial de 50 minutos de qué pasó con la vida de Lizzie McGuire 20 años después. Por favor, ya estoy harta. Ya estoy harto de que no se apoye la carrera musical de Hillary Dock. Cuando nos ha dado tanto. Ya estoy harto de que hayas sacado un disco que es una joya. Y no la apoyamos como ella nos ha apoyado. Ella ha sido la única constante en mi vida. En la preparatoria. Y tengo que decir algo. Y esto de verdad me enoja. Cada disco de Hillary Dock es una joya. Y no tengo miedo a decirlo. Aquí la tenemos todavía. Tenemos a Hillary Dock. Es una joven talentosa. Con ganas de cantar. Ella no se rindió como los Beatles que se separaron. Y murieron unos. Tenemos un talento que quiere echarle ganas. Que saca disco. Y no la dejan. No la dejan. No la dejan. Y cuando lo saca. Su disquera no la apoya lo suficiente. Estoy decepcionado del último video musical. La metieron a un cuarto a bailar la misma coreografía. Yo he tenido videos con más producción que la pobre Hillary Dock. Nos ha dado hijos bonitos. Familia perfecta. Anécdotas de infancia. ¿Qué más le piden a la vida? En algún momento salió con un miembro de Good Charlotte. El Joel Madden. Exacto. Hizo tanto por nosotros. ¿Y saben por qué salió con él? Para aprender música. Para dar unos pequeños toques de rock a nuestra vida. Gracias a él existe Break My Heart. Nunca olviden eso. Y no sé. Solo puedo decir. Why not? Why not? Take a crazy chance. Just take a crazy chance. ¡Oh, my God! ¡Ya estamos hartos! Creo que este es uno de mis temas favoritos. Amamos, amamos. Este es uno de mis episodios favoritos. Güey, ¿cómo? Porque por primera vez hablamos de las cosas que importan. De lo que mueve al mundo. Y también tengo que decir que tenemos que regresar a nuestros valores. Necesitamos que Lindsay Lohan y Paris Hilton vuelvan a la música. Güey, nunca dejen morir Stars are blind. ¡Por favor! Uy, el remix de Looney Tunes. No, o sea, yo creo que... ¿Alguien olvidó que Lindsay Lohan cantaba? Nadie puede olvidar Rumors. Por favor. Exacto. Ni... ¿Se llamaba daughter to father? ¿Cómo se llamaba la canción de Confessions? Confessions of a Broken Heart. Que salía en un video con la sala... Güey, come on. Cero fan. Sácate de aquí por ti, Lindsay, no avanza. Tocas decir que su película era un asco. Tagacha, tagacha. Un asco. No sé, yo creo que... Que comenten un emoji el que quieran. Porque aquí ya todo está mixeado. Nada más compartan, denle like. A ver, ya sé. Sil... No, una rata. Por Mickey Mouse. Comenten una rata. Ok. Queremos que comenten lo que sea. Un jijiji, un jajaja. Emoji, compartan. Recuerden compartir los clips cortos que ven en redes sociales. Y pasar esto en todos sus grupos de WhatsApp. Para recordar... No es un fan. Disney Channel. Pero... Yo no soy fan de recordar. Yo soy fan de crear nuevas experiencias. De vivir en el presente. Y por eso digo... Nuevo disco de Paris. Nuevo disco de Lindsay. Nuevo disco de Raven. Y nuevo disco de Hillary. Amamos. Chao. Me retiro. Chao. Chao.